Hola que tal amigos del canal 10 hoy nos encontramos aquí en la pastelería de chocolate que es el aniversario de chocolate está cumpliendo un añito de aniversario así que les pido y les les digo que me acompañen a conocer todo lo que le tenemos preparado de estas ricuras de aquí de pasteles y la entrevista que le vamos a hacer al señor eugenio altamirano el chef de la pastelería bueno amigos y nos encontramos aquí en chocolate con el señor eugenio altamirano que es el chef pastelero de aquí y pues como podemos ver chocolate está cumpliendo aniversario en el día de hoy eugenio platícanos un poco cómo te sientes y cómo estás porque está cumpliendo un año de aniversario bueno antes que nada gracias a todos por la asistencia gracias por venir y gracias por estar aquí a todos mis compañeros amigos y familiares pues sí efectivamente estamos cumpliendo el primer aniversario estoy muy feliz estoy entusiasmado porque ha sido un año muy difícil pero emocionante y pues creo que hemos salido hasta ahorita claro que sí le han echado muchas ganas bueno platícanos un poco sobre todas estas delicias que nos preparaste en el día de hoy bueno que preparaste por el aniversario y cuéntanos un poco de qué hace chocolate de los pasteles y todo de eso bueno nosotros estamos este vendiendo el gusto del cliente tenemos la fortuna o la habilidad y pericia para hacer todo tipo de peticiones que nos hagan no estamos vendiendo solamente lo que ven en la vitrina lo que ven en la línea de de venta si no estamos haciendo una gran variedad de del gusto del cliente tenemos tartaletas de de fruta tenemos este empanadas tenemos hojaldras de amón y queso tenemos los famosos cupcakes que están muy de moda en bodas 15 años y todo tipo de celebraciones que tengan y estamos entusiasmados porque ha habido una buena respuesta en todos nuestros productos que tenemos que estamos cumpliendo un año si en el local pero tenemos toda una trayectoria de vida en en la por en la repostería y pastelería y la verdad es que no hay límites para para nosotros en este en esto de la creación y creatividad tengo un gran equipo ahí que me apoya en todo en todas mis mis iniciativas y las las peticiones de los clientes claro que sí bueno cuéntanos qué es de lo que tienes preparado aquí si son comestible por ejemplo aquí veo que tiene corazoncitos las perlitas todo eso es comestible afirmativo todo lo que hacemos es comestible hay ocasiones en algunos clientes nos piden algo especial a veces tenemos que hacer este algo ahí para que sea sea más firme pero en sí todo lo que producimos es comestible los corazones son de canela y tenemos este fondant tenemos perlas de de este de dulces también todo lo que ven aquí es comestible obvio a excepción de la base sino claro veo que tienen las galletitas de oreo que están las natillas bueno tienes pastelería francesa también cuéntanos un poco de eso bueno tenemos como les comentaba tenemos tenemos una gran trayectoria dentro de la hotelería en donde hay diferentes tipos de eventos que se celebran para diferentes clientes y tenemos esa gran ventaja de que hemos trabajado toda la vida en la hotelería tenemos pastelería francesa incluso alemana suiza todo tipo de postres que quieran estamos a sus órdenes claro que sí y por ejemplo si es el cumpleaños de algún niño o de boda de lo que sea ya ves que se usa mucho lo de las caricaturas de frozen también hacen los pasteles así a gusto de la caricatura como quiera por supuesto por supuesto nosotros no tenemos este ningún problema para hacer ya sea la figura de alguna caricatura o ya sea en noblea ya sea en fotografía ya lo que gusten estamos a sus órdenes y créanme que si nos visitan se van a este a llevar una grata sorpresa y con cuántos días de anticipación danos números de teléfono pues mira para preparar un evento se necesita meses para preparar un evento como eso se necesitan meses un mes mínimo para que vayamos preparando primero se hace un estudio que lo que quieren luego poco a poco se va preparando lo que se necesite pero este un pastel así normal con ocho días de anticipación se lo hacemos con mucho gusto pueblo vuelvo a repetir para un evento como este entonces hay que trabajar con más anticipación pero un pastel normal de frozen de de mickey mouse o cualquier tipo de decoración en ocho días se lo hacemos con mucho gusto a veces nos piden de dos días el pastel y pues corremos pero nos da gusto cuando viene el cliente y nos dice órale no pensé que lo lograrían si eso es una satisfacción que que nos llena de orgullo bueno regalan los números de teléfono si tienen redes sociales y la dirección de dónde está ubicado exactamente chocolate para que todos aquellos allá en casita puedan anotar sí claro por supuesto estamos aquí en la avenida lópez portillo frente a una papelería famosa aquí este y los teléfonos a los que nos pueden contratar es el 99 81 26 11 00 y el 99 82 41 77 42 no sé algo más que quisieras agregar eugenio pues yo solamente quiero agregar que estoy muy contento por la respuesta que hemos tenido en un año ha sido un año vuelvo a repetir difícil pero gracias a la respuesta y al apoyo de toda mi familia que ha estado conmigo a veces aunque no lo crean en el mundo hemos estado hasta allá muy altas horas de la noche para sacar un pastel o un evento pero eso me llena de orgullo y agregar que pues estamos a sus órdenes para lo que guste el público en general es bienvenido ok bueno muchas gracias eugenio por habernos regalado esta entrevista y pues que sigan cumpliendo muchos aniversarios más y mucho éxito en chocolate y pues ustedes ya saben para todo o sea cualquier tipo de evento que quieran bautizos confirmación boda 15 años lo que sea pueden venir aquí a chocolate ordenar su pastel o sus dulces todo lo que se le antoje aquí en chocolate complacen para todo tipo de gusto y para todo tipo de antojos de cliente así que ya saben su mejor opción y la mejor pastelería de cancún es chocolate ustedes no se despeguen que nosotros continuamos con mucho más chau Gracias por ver el video.